Hola, bienvenidos al piloto de Malva del Grupo TIC. Este depa de 77 metros cuadrados te inspira a vivir lo más bonito del hogar. Está equipado con una hermosa cocina abierta, con lindos muebles altos y bajos, con encimera de granito. Además te regalamos la cocina equipada, para que puedas darte esos ajustitos que tanto mereces. La sala comedor cuenta con una distribución perfecta, donde compartirás de momentos inolvidables y de muchas sonrisas. Este dormitorio principal te inspirará todos los días, amplio y con clóset. Además, dos dormitorios para que la familia pueda disfrutar de su propio espacio. El baño principal cuenta con un mueble bajo de melamine, encimera de mármol y ducha tipo española. Baño de visita con ducha tipo española. Todo un lujo vivir aquí. Ven a visitar nuestro departamento piloto aquí en Avenida Brasil 1775 Jesús María y conecta con el mood de vivir en Malva. ¡Gracias!